buenos días buenos días espero que estén todos con salud con mucho brillo en sus vidas con mucha mente positiva armonías con mucha voluntad prosperidad abundancia bueno les quise hacer este pequeño vídeo verdad pequeño pero muy grande en serviduría ya que hoy en el día de hoy como dice el título es para aquellas todas aquellas personas que deciden tomar como quien dice las riendas de su vida en sus manos directamente verdad o también podría ser de todas aquellas personas que quieren ya eliminar los miedos y los tropiezos y errores de su vida y asumen una voluntad propia que en el día de hoy es muy para la función de este vídeo es cuando tú decidas ser tú mismo entonces tenemos estos siete principios de las leyes universales que voy a darles en cuanto a mi experiencia propia en la funcionabilidad cuando tú deseas ya dejar de estar tropezándote tropezándote con esto con aquello y decís no yo voy a a cambiar mi vida yo voy a poner el control de mi vida en lo que debo de estar en verdad en función espiritual partiendo de lo espiritual a la fisicabilidad o la real o la vida real o la realidad absoluta el primer principio es todo es mente todo es mentalismo no por casualidad se nos ha dicho en la iglesia sobre todo bueno la católica que es donde yo provengo que somos a imagen y semejanza de nuestro dios no es simple y llanamente algo que está escrito en un libro que otros escribieron para un tiempo donde vino jesús y este y estableció este estos estos frases o él dio la información a a nuestra raza a nuestra humanidad verdad este eso es un sí verdadero somos a imagen y semejanza de nuestro dios verdad y en el ámbito espiritual todo parte de la mente del todo al uno que somos nosotros del todo nuestro padre la fuente la fuente es mente es todo y sólo el jesús y vino a reconfirmar lo que ya había en otros escritos en el antiguo tratamiento verdad donde somos igual de semejanza que nuestro padre para que nosotros tuviéramos la información certera y hiciéramos una transmutación mental entonces comenzamos la mente así como todos los metales y demás elementos pueden ser transmutados en estado en estado en grado a grado de condición a condición de polo a polo de vibración a vibración la verdadera transmutación en práctica es donde te empiezas a hacer la imagen semejanza de dios a través de la mente cuál sería la pregunta cómo cómo yo hago para igual de semejanza de mi padre cómo yo utilizo mi mente bueno en eso nos lleva un poquito más avanzado los hinduistas los budistas porque ellos aprendieron ese método de la meditación verdad ese esa esa conexión con la espiritualidad con la mente con el pensamiento supremo el todo el más grande es a través de aquietarnos silenciarnos quedarnos un espacio de tiempo solamente respirando y utilizando otras leyes universales como es la visualización y la ley de atracción entonces todo partiendo de allí todo lo que nosotros empezamos a generar o atraer al pensamiento a nuestra mente es lo que en un momento dado a través de otros procesos y de otras leyes que voy a ir continuando diciéndole se van a colocar en la realidad de cada uno porque esto es cuando decido ser yo mismo porque la individualidad mi pensamiento mi estabilidad económica mi manera de vivir el mundo mi goce mi esfuerzo mis retos mis consecuencias mi esfuerzo son completamente diferentes a los de todos por lo tanto cada uno individualmente debe de tomar la decisión por libre albedrío ¿verdad? de comienzo a ser yo mismo y comienzo a cambiar mi mini mundo todos tenemos individualmente un mini mundo aparte de nuestra pareja de nuestros hijos y como todos los hogares son diferentes como todos los países son diferentes como todas las razas son diferentes nosotros partimos de la diferenciabilidad entonces por eso esto es un proceso único con una toma de decisión única con un sistema único que va a servir único para cada persona ¿verdad? que decida tomar este camino tal cual como yo lo tomé y en mi experiencia todo ha funcionado tal cual yo deseaba cambiar mi mundo entonces comenzamos por mente todo es mentalismo todo es pensamiento todo comienza desde una idea en nuestra mente y podemos hacerla aún mayor y con cero errores porque al nosotros aquietarnos en la meditación y empezar a visualizar y empezar a utilizar la ley de atracción nos conectamos con nuestro Dios y Él nos va a ir guiando cada vez que nos meditamos que nos sentamos nos conectamos con nuestro Padre y le pedimos guía y control de aquello que nosotros queremos entonces partimos desde allí otro de los principios muy importantes para que ustedes vayan analizando cómo es este proceso de cambio de transmutación de tomarnos el momento para ser nosotros mismos y tomar lo que corresponde de nuestra vida tomar la decisión de tomar nuestra vida entonces en nuestras manos es la ley de la correspondencia la ley de la correspondencia como ustedes pueden ver allí estamos conectados nosotros nunca hemos estado ni Dios ha estado fuera de nosotros 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 hemos estado fuera de Dios solo que nos distanciamos nos distanciamos vamos a decir nos distanciamos porque nuestra mente no no está está constantemente o no hemos llegado a ese nivel espiritual de la meditación para conectarnos si entonces eso es lo que pasa entonces ahí está la conexión ¿verdad? como es arriba como es abajo e inmediatamente se hace en un segundo proceso de como como es adentro como es afuera y esa es la ley de la correspondencia cuando nosotros en meditación nos empezamos a conectar con nuestro todo con nuestro padre entonces empezamos a disminuir ese espacio de tiempo entre nosotros y la ley divina o nuestro Dios como ustedes lo quieran llamar entonces empezamos a atraer sabiduría conocimiento a nuestra alma a nuestro entorno a nuestra mente y ese conocimiento parte de que ese ese que somos iguales semejanza como nosotros estamos abajo como estamos también arriba nuestro Dios ¿verdad? entonces empezamos a atraer todo lo divino todo lo bueno todo lo sagrado todo lo que Dios nos quiera conectar a nosotros aquí abajo y lo más más importante es que cuando tomamos por libre redío la decisión de tomarnos nuestro yo en nuestras manos empezamos a adentrarnos y cuando nosotros empezamos a adentrarnos dentro de nosotros mismos empezamos a ver que tenemos una serie de emociones que no van acorde con nuestras metas con nuestra estabilización emocional con nuestra estabilización física con nuestra estabilización en nuestro hogar en nuestra pareja en nuestro país en nuestra comunidad ¿sí? porque empezamos a descubrir que tenemos miedo que tenemos ira que tenemos violencia que nos sentimos este debiluchos que nos sentimos entonces todas esas emociones empezamos a percibirlas entonces como es adentro y nos damos cuenta que afuera entonces las empezamos a mostrar y esos son los bloqueos por los cuales hasta nosotros no hemos avanzado en lo que nosotros para cada quien individualmente desea su prosperidad y su abundancia entonces empezamos a meditar a traer a reconocernos interiormente a trabajar con otras técnicas que en el segundo tercer video esta es la parte uno se los voy a enseñar como empezamos a trabajar cada una de nuestras emociones para llegar a una armonía cuando nosotros empezamos a colocar nuestro yo interior en armonía en amor incondicional en pensamiento sentimiento armónico sin toxicidad sin distorsiones sin violencia sin ira sin depresiones sin tristeza sin ningún enfermedad traída por cosas ajenas como la droga como miles de cosas que se presentan a diario el alcohol etcétera etcétera pedimos la asistencia se nos va a ir mostrando como realmente somos adentro para que tengamos esa correspondencia con los seres divinos con nuestro Dios para que nos ayuden a transmutar a cambiar cada una de esas emociones negativas vamos a decirle o mejorables verdad a veces la gente no le gusta mucho ese término negativo oscuro pero eso es realmente así entonces eso simplemente lo vamos a ir trabajando 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 si yo soy por lo menos una persona que no tengo control que de nada me da rabia que de nada me enfurezco de nada agredo a otra persona soy violenta entonces si yo quiero esa transmutación si yo quiero agarrar ese soy yo me ocupo de mí entonces tengo que empezar a hacer acciones tanto espirituales como físicas para que ese control ese descontrol que se desborda en ira en violencia en agresividad en toxicidad en distorsión empezar a calmarlo y transmutarlo y transmutarlo transmutarlo con el pensamiento sentimiento armónico traer armonía a mi vida traer luz a mi vida traer la voluntad para yo poder corregir ese error a eso se refiere como soy adentro se va a ver afuera y la parte de la espiritualidad como es arriba se va a ver entonces abajo y va a ser algo visible entre nuestra pareja entre nuestros hijos entre nuestra comunidad nuestros amigos todo entonces esa es la ley de la correspondencia llegamos a una tercera ley que se llama la ley de la vibración todo se mueve todo absolutamente en este espacio y universo y la tierra y lo que nosotros somos desde el más pequeñísimo nanomicro átomo tiene movimiento y al tener movimiento tenemos algo que se llama energía esa energía que nosotros proyectamos por la ley de la vibración va a hacerse más fuerte o menos fuerte o se va a equilibrar a compensar de acuerdo como nosotros trabajemos nuestra parte emocional adentro afuera abajo arriba o arriba abajo como está arriba abajo si nosotros empezamos a cambiar toda esa toxicidad o falta de control o ira de adentro y empezamos a llamar armonía voluntad prosperidad todo eso se va a dar como resultado que la parte divina de nosotros la parte espiritual de nuestro Dios va a descender hacia nosotros abajo y nos va a llenar de un goce de un goce de plenitud de un goce de cambio de un goce que nos aceptamos nosotros mismos de un goce de que nos gusta este camino y lo vamos a continuar y le ponemos la voluntad a esa energía empezamos a calibrar esa energía esa energía la empezamos a calibrar a medida de que vayamos tomando el control de nuestras emociones tomando el control de nosotros mismos la ley de la polaridad todo tiene dos polos dos polos de igual naturaleza oído al tambor dos polos de igual naturaleza pero de diferente pero con diferencias entre el uno al otro prácticamente opuesto aquí sale otra ley que se llama la ley de la dicotomía donde dos cosas que parecen ser verdades ambas o sea parecen no son verdades ambas pero son contrarias son contrarias y parecen ambas son verdades son contrarias y ambas son verdades esto es la ley de la polaridad el alfa el omega el amor con la voluntad el masculino con el femenino el yin el yang el principio y el fin todos todos de la misma naturaleza pero con diferencias características como son los hombres como piensan como se desarrollan como como tienen sus prioridades son en lo prácticamente lo posible son completamente contrario a las mujeres al divino femenino el divino masculino pero ambos tanto ellos como nosotros somos de la misma naturaleza entonces cuando nosotros conseguimos una polaridad exacta o sea nos equilibramos verdad cuando si estoy casada cuando yo con mi pareja perdón si estoy con una pareja cuando yo con mi pareja este por libre albedrío de cada uno de los dos con las miles de las diferencias entre uno y los dos llegamos a ese equilibrio a ese funcionamiento los dos nos gustaría ocuparnos de nuestro yo y de reactivar y de transmutar o de activar o de mejorar esta situación que ambos compartimos pero que la vemos de diferente tipo de vista entonces conseguimos el equilibrio de la polaridad y nos hacemos unos creadores como nuestro padre a través de la mentalización del pensamiento de la meditación de la visualización de la ley de atracción entonces a medida de que nosotros vamos polarizando con nuestra pareja o de repente somos solos pero vivimos con mi mamá con mi papá o lo que sea entonces en grupo familiar verdad llevamos los dos cabezas de familia o la cabeza de familia consigue con esa otra polaridad distinta pero que es de la igual naturaleza consigue llegar a un acuerdo bajo libre albedrío un acuerdo libre albedrío no es que yo le imponga al otro ni que el otro me imponga a mí no es de libre albedrío de que los dos llegamos a ese a ese consenso a ese acuerdo definitivo entre los dos entonces estamos equilibrando estamos equilibrando y empezamos allí si realmente a ver esos dones del Espíritu Santo que Dios nos da y nos baja otra de las leyes es el ritmo todo asciende todo desciende todo tiene un ritmo como un péndulo de izquierda a derecha asciende desciende tiene flujo reflujo esto se refiere es que entre nosotros más nos tardemos en nuestro entorno equilibrar las dos polaridades que son un conjunto de la misma naturaleza pero de diferente pensamiento en nuestro hogar en nuestro trabajo con nuestros hijos esto se aplica para todas las áreas de las situaciones que tenemos en la vida mientras nosotros no lleguemos a ese acuerdo por libre albedrío a ese equilibrio verdad a ese pacto pero por libre albedrío de esas dos polaridades entonces el ritmo el espacio de tiempo se va a alargar no llegamos a un acuerdo no llegamos a un acuerdo no llegamos a un acuerdo ese espacio de tiempo se alarga se alarga se alarga se alarga se alarga cuando nosotros nos vamos equilibrando equilibrando agarrando esas dos polaridades y equilibrándola esto también se puede llamar lo que llaman muchas personas muchas parejas o muchas situaciones el salto cuántico a veces no hay no hay ese encaje verdad no se no se llega a ese equilibrio y el espacio de tiempo el ritmo se hace tan extenso tan extenso que ya esas dos polaridades están tan lejos unas de otras donde una de ellas o ambas dan ese salto cuántico y es cuando las personas pues básicamente las parejas por tener un ejemplo de algo pues llegan se divorcian y cambian estructuralmente 360 grados su vida y aparece algo que se llama la compensación entonces en este ley del ritmo es la ley del ritmo de la compensación que va pegada con este equilibrio llego a un equilibrio me compenso porque el espacio de tiempo para yo arreglar mi situación cualquiera que sea trabajo hijos esposo lo que sea se va a ver compensada con un espacio de tiempo pequeño para entrar en la parte de la realización física si esto por el contrario nunca se llega a un equilibrio el espacio tiempo se hace tan tan lejos de otro que se revienta y se hace el salto cuántico y viene la compensación de la otra estructuración del otro camino que se decidió seguir y empezamos a construir otra vez desde la mentalización desde el pensamiento desde la meditación desde la nueva toma de decisiones a partir de una idea a partir de un salto cuántico a partir de un origen volvemos a corresponder de adrentro afuera hacemos evaluación de todas nuestras emociones nuestra conocición con el padre divino le empezamos a dar energía energía a la nueva toma de decisión y empezamos otra vez a polarizar y de esta manera volvemos a saber si tenemos un espacio si nuestra decisión tomada fue la más compensatoria entonces vamos a tener un espacio de tiempo pequeño si nuestra decisión lleva algunas piedritas o cosas que tenemos que polarizar ¿verdad? seguir polarizando seguir polarizando entonces ese espacio puede ser pequeño mediano y así cuando nosotros después del ritmo y acortamos ese tiempo si el ritmo se espacia como les digo completamente se distancia en la polarización sin tener ningún tipo de equilibrio hay un salto cuántico o una toma de decisiones diferentes lo pueden tomar de esas dos formas salto cuántico si es algo trascendental ¿verdad? como un divorcio o una toma de decisiones diferentes como es en el caso de una situación menos trascendental entonces si logramos el equilibrio el espacio de tiempo lo tenemos compensado con poquito reducido comenzamos inmediatamente pasamos a la ley de causa y efecto entonces esa decisión ese acuerdo ese equilibrio que se tuvo en la polaridad y se logró la compensación de un espacio de tiempo muy corto porque era la más adecuada la más trascendental la superior la que más convenía la que más servía entonces me va a traer un efecto verdad sería la causa se produce a partir de la polarización verdad toma decisiones espacio tiempo y empieza lo que es el efecto si tomé una decisión voy a tomar una consecuencia si tuve una acción voy a tener una reacción si algo causó algo me va a dar un efecto y si eso está me sirve me es productivo voy por la parte adecuada estoy bien encaminado o encaminada o el proyecto familiar está bien acentuado inmediatamente pasa sin prácticamente sin nada de espacio tiempo pasa para para lo que es la generación creación creación con un espacio de tiempo muy pequeño porque este es la más trascendental y como se le digo para haber generación para haber creación solo y únicamente se crea se genera a partir de dos dos de la misma naturaleza pero distintos distintos pensamientos sentimientos pero cuando llego a una polaridad de equilibrio en armonía el espacio de tiempo es pequeño el efecto prácticamente se hace inmediato y llego a lo que es la resolución la creación por medio de dos masculino femenino o de dos diferentes de pensamiento sentimiento pero de igual naturaleza y esta bobina se me hace que esto situación decisión salto cuántico lo que quería crear se presenta en la fisicabilidad y este es el proceso a partir de nuestro padre padre de igual semejanza imagen somos creadores y así funciona y ha funcionado por centeo centauras y centauras de años desde que comenzó el prim van principal de nuestro padre así se ejecutó desde cada micro microorganismo y de hoy en día que está descubierta físicamente la partícula de dios como se ha creado todo con la comprensión de estas siete principales leyes universales a las cuales en cada una de ellas hay un proceso que hacer hay un proceso interno externo recuerden como es adentro es afuera como es arriba es abajo cada una de ellas tiene un proceso por lo cual cuando nosotros tomamos la decisión de ocuparnos lo principal es aprender el conocimiento de cómo son las cosas a nivel tanto espiritual como en la realidad física espero que les haya gustado el que quiera lo puede compartir de cualquier con cualquiera de sus quieras lo pueden compartir le pueden dar like si quieren preguntarme algo en específico como no me pueden dejar su pregunta y estaré muy contenta para poderles ayudar espero que les guste brillo luz para todos cambiemos el mundo el mundo ahora necesita revitalizarse necesita pasar por estas todas estas etapas pero va a comenzar a partir de empezar uno por uno individualmente a la transformación los invito a la transformación de su vida los invito a conectarse con el verdadero yo y con nuestro verdadero dios nuestro dios que ya nos dio en nuestro interior una chispa busquen su chispa personal y empiecen a conectarse los invito a todos a que cambiemos el mundo a partir de cambiarnos a nosotros mismos mucho amor mucha luz mucho control de pensamiento sentimiento armónico traigan armonía su vida traigan voluntad traigan conocimiento y transmuten todo aquello de que no les sirve please 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 cambiemos el mundo a partir de cambiarnos nosotros mismos los quiero los amo